Roger Hodgson, el cofundador de la mítica banda Supertramp, llenó todas las localidades en el auditorio de Starlight en Marbella. El cantante y compositor deleitó al público asistente con sus mejores temas y consiguió el quinto sold out de Starlight en esta edición. El auditorio de Starlight registró anoche un nuevo sold out, el quinto de esta edición. El cantante Roger Hodgson hizo vibrar al público con sus mejores temas. Este compositor es el cofundador de la mítica banda Supertramp, grupo británico que ha vendido más de 60 millones de discos en el mundo entero. Los fans que estuvieron en el concierto pudieron disfrutar durante casi dos horas del hipnótico nivel del artista. Su capacidad musical se pudo ver gracias a su buen manejo de varios instrumentos como el teclado o la guitarra. El público fue testigo de sus clásicos más atemporales como Give a Little Beat, The Logical Zone o Dreamer. Todos ellos hicieron que Supertramp vendiese millones de discos y se convirtiese en una de las bandas de rock más reconocidas. Sin embargo, también hubo espacio para los temas de álbumes en solitario preferidos por sus fans. Entre ellos se encuentran Hat A Dream, Only Because Of You o Lovers In The Wind. La programación de Starlight continuará con conciertos como Ero Ramazzotti, Sting o Don Patricio.